Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad, nos dijeron cuantos chicos, fue llena a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros coloreles y futuros y dejaron a mis amigos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno. De los prometidos en los doce juegos, a otros le enseñaron secretos que atinó. A otros dieron de verdad esa fuerza llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando. En el baile de los que sobran. Nadie nos pateando. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, conozco los cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro Únete al baile, de los que sobran Nadie nos va a echarte más, de verdad La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... Gracias.